El día de hoy vamos a resolver 8 mitos de Minecraft Haremos diferentes pruebas donde podremos ver si es que este mito es verdadero o es falso Recuerden que si quieren más mitos o saben más de ellos déjenlo en los comentarios En este video podremos ver mitos como hacernos de un pixel Y ver si podemos pasar adentro de una hoja de un árbol También intentaremos atravesar una barra de hierro siendo de un pixel ¿Lograremos meternos a la hoja de un árbol siendo de un pixel? Averígalo en este video Por cierto si quieres más videos como estos no te olvides apoyar el canal Dejando tu like y suscribiéndote que estamos cerca al millón Así que por favor suscríbete, deja tu like Y recuerda seguirme en mis redes sociales ¡Vamos con el video! El primer mito de este video es saber si lograremos sobrevivir Poniéndonos en un tamaño de un pixel encima de este bloque de tierra Tirándonos así y saber si es que podemos sobrevivir a él o no Así que vamos a cambiarnos tanto el peso como el ancho Y ya estamos en un pixel chicos Ahora solo quiero saber si es que podemos sobrevivir Pero primero tenemos que ponernos en survival Ya tenemos el tamaño de un pixel y vamos a ver que si nos lanzamos de esto Vamos a sobrevivir o no Así que ahí vamos Bueno, parece que si sobrevivo Parece que no me pasa nada Así es que me tiro de este bloque de tierra Me puse un tamaño mucho más pequeño de un pixel Así que me voy a tirar y a ver si sobrevivo Y parece que también siendo más pequeños que un pixel Podemos sobrevivir chicos Ahora me voy a poner mucho más pequeña Y vamos a ver si es que ahora sí nos termina haciendo daño o no Así que vamos a ver chicos Estoy súper pequeñita Y quiero probar si es que sobrevivo a este bloque o no Bueno, parece que sí sobrevivimos Pero es que hasta puedo saltar de un bloque siendo de este tamaño El primer mito es verdadero Sobrevivimos saltando en este bloque de tierra siendo del tamaño de un pixel Para los siguientes mitos chicos Tenemos que ponernos otra vez del tamaño de un pixel Lo que vamos a hacer ahorita es saber si vamos a poder pasar por los huecos de las hojas de los árboles También vamos a intentar pasar por las rejas de hierro que tienen por ahí Y por una puerta de hierro siendo del tamaño de un pixel Aquí estamos ya encima, bueno afuera de lo que vendría a ser una hoja de un árbol Pero parece que no puedo pasar Aunque sea de un tamaño mucho, muy muy chiquita de un pixel De hecho voy a hacerme un poquito más pequeña Para ver si haciéndome más aún pequeña de lo que ya soy Pueda pasar esta hoja Así que vamos a ver si es que este mito es verdadero De que podrían, podemos pasar esta hoja Pero parece que no chicos Parece que no es posible Así seamos muy 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 pequeños No podemos pasar esta hoja Para el siguiente mito Vamos a intentar pasar esta barra de hierro Y pues por lo que vemos al principio es que no se puede Ya estamos otra vez del tamaño de un pixel Y no, parece que no podemos pasar por ninguno de estos huecos de esta barra de hierro Así que vamos a intentar en esta puerta también A ver si por los huecos que están en esta puerta podríamos pasar Pero parece que tampoco Si se dan cuenta por más que seamos del tamaño de un pixel No podemos o no logramos pasar Así que yo creo que ya al intentar tanto pasar Voy a hacerme aún más pequeña A ver si es que con eso sí logramos pasar tanto esta barra de hierro Como estos huequitos de la puerta Así que vamos a intentar Ya estamos aún más chiquitos de lo normal Y aunque parezca que hemos pasado Si se dan cuenta No hemos logrado pasar estos cuatro huecos de esta puerta de hierro Miren Nos quedamos ahí encerradas Encerrados Y no podemos pasar Es como que no nos dejan Miren Estamos ahí No podemos salir chicos No podemos pasar Uy no quedamos sin puertas Bueno Parece que no es posible Para el siguiente mito Vamos a intentar derrotar a estos wardens Con una espada de Neerite Si ustedes saben bien Un warden pues es uno de los mobs más difíciles de matar en Minecraft Así que lo que vamos a hacer es que esta espada de Neerite Vamos a hacerla mucho más grande Y vamos a ver si este mito es cierto De poder matar a estos wardens de manera fácil Con una espada súper enorme de Neerite Pero parece que no está pasando Si se dan cuenta Ya tengo una espada súper súper pero súper grande Y estamos tratando de hacerle daño a estos wardens Pero parece que no Parece que no se mueren de manera muy fácil Miren Estoy dándoles ya bastantes golpes Y tenemos el mismo resultado Y es que Siguen vivos No está habiendo ningún efecto contrario A lo que nosotros pensábamos Igual yo creo que podríamos hacer más grande esta espada Para ver si podemos No sé Si mientras más grande es mucho mejor Miren Ya la hicimos tan grande que ni siquiera me veo yo Y está enorme Miren Ya Ya tenemos esta espada de Neera Y súper grande Creo que Nunca pensé que iba a tener una espada de Neera Y todo mucho Pero mucho Muy grande Miren eso Vamos a ver Pues parece que Aunque tenga la espada Grande Pero bastante grande Aún es muy difícil De derrotar a los wardens Así que Yo creo que Este mito Es falso Así que Mientras más grande tengas La espada de Neera Y no cualquier espada No puedes matar a un warden Muy pero muy rápido Para el siguiente mito Vamos a intentar Meternos en un hueco De pues una hoja De árbol A ver si por encima Si podremos hacerlo Y no sé A ver si Si es que sale Desde Desde otro ángulo Así que nos vamos a hacer Chiquititas Y también vamos a intentar Ver si es que podemos Saltar de un árbol Y sobrevivir Porque se dieron cuenta Que en un bloque Siendo de un pixel Si pudimos A ver Vamos a ver Miren Si se dan cuenta Es como si estuviese Volando Si estuviese encima del bloque Y es que no puedo Meterme adentro de un árbol Siendo de un pixel No 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 puedo meterme adentro De este árbol Ok Ahora vamos a ver Si es que puedo sobrevivir Encima de este árbol Pues siendo de un pixel Así que me voy a tirar Del árbol Y vamos a ver Si sobrevivo O no Pues no Me hice solamente Daño como de medio corazón Y pues lo regenere Súper rápido Este mito es verdadero Podemos sobrevivir Saltando de un árbol En el tamaño de un pixel Para el siguiente mito Vamos a comprobar Si los players Me pueden dar Con más facilidad Siendo de Tamaño más pequeño O es que se les va A dificultar Yo creo La verdad Es que Se les va a dificultar Porque pues voy a ser Mucho más pequeña Y estos players Deberían No sé Fallar un poquito Más de Lo que suelen darme Cuando soy Pues normal Normal No Grandes Así que Vamos a ponernos ya En game mode survival Y vamos a ver Si este player Que ya me está mirando Me termina Me termina dando O no me termina dando Ya estoy A ver Vamos a ver Me muevo de un lado para otro Parece que su flecha Si Miren Parece que Así sea de un pixel El player Me sigue dando Y termina Teniendo el mismo efecto De pues Si es que fuese Grande Pero lo que si Es que soy mucho más veloz O al menos Eso es lo que creo Porque como soy de tamaño chiquita Yo creo que Pues camino mucho más rápido O quizás no Estoy caminando normal Solo que Pues soy más chiquita ¿Sabes? Así que este mito Es falso Los players Igual me pueden dar Muy fácil Así sea muy chiquita ¡Gracias! ¡Gracias!